bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal el día de hoy les traigo un unboxing de algo que me llegó ya les había platicado en el directo pasado que por supuesto si no lo sabes cada domingo a las 7 de la tarde hago un directo saludándote a ti así que si quieres acompañarme te invito a que lo hagas los domingos a las 7 de la tarde por este canal todos los domingos en vivo y este paquete pues me llegó hoy vamos a abrirlo aquí con ustedes para que lo vean vamos a empezar con el unboxing propiamente y bueno pues está esta es la cajita lo muestro por acá esta es la cajita y vamos a abrirla que será que será qué será que será la vamos abriendo poco a poquito por acá lo veo tenemos la factura primero la factura y luego ya se vio por acá ya se vio lo que es y aquí está lo que nos llegó a ver si lo pueden ver acá lo pongo también ahí está se trata nada más y nada menos que del home pot mini de apple vean acá las especificaciones como es como es y vamos a abrirlo que qué emoción tan emocionante poder abrir un producto nuevo y más si es de apple vamos a ver vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo poco a poquito ahí está y esta es la bocinita la muestro por acá esta es la bocinita el cable salida es usb c y acá tiene esto que ha de ser que ha de ser que tenemos aquí tenemos instructivos el instructivo de la guía rápida y papeleo de Apple y por supuesto no debe de faltar calcomanía de la manzanita ahí se las pongo para que la vean y bueno pues es todo lo que viene en la cara no es cierto viene su cuadrito para conectarlo y aquí está el HomePod ya listo vamos pues a proceder a instalarlo pero pues eso ya será en otro en otro video el tamaño es así vean mi mano cabe en la mano es chiquito pero dicen que se escucha bien no lo sé yo tengo el HomePod el grande este es el chiquito color negro y vamos a ver bueno pues en la caja ya vieron que no hay nada más y vamos a ver que tal se escucha este es el el padrito como le llamamos todos el adaptador que se pone aquí aquí y listo esta es la luz y ya ya queda bueno pues por mi parte es todo muchísimas gracias por haber estado al pendiente de este video ojalá y les haya gustado no olviden los invito a suscribirse activar la campanita y sobre todo dejar este comentario dejar tu like y dejar un comentario dentro de este video este y pues vamos a a ver que tal se escucha cuídense mucho mi nombre es Gerardo Hernández y nos vemos el próximo video hasta luego Chau 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 Chau